Que el periodista de investigación, Sergi Monast, le dio por primera vez al mundo en 1994. Expuso como un proyecto de cuatro pasos, diseñados por la NASA y las Naciones Unidas, permitiría a estas organizaciones lograr un nuevo orden mundial y una dictadura global. Y el proceso de cuatro pasos dice lo siguiente, presta atención. Paso 1. Fabricación de desastres naturales. Lo estamos contemplando. Terremotos, inundaciones y otros eventos creados para causar pánico y muchos recurren a la religión en busca de respuestas. Paso 2. Una respuesta desde el espacio. Aquí es donde obtenemos el nombre Blue Beam, ya que dice que los satélites se usarán para transmitir imágenes holográficas de las cabezas de figuras de todas las principales religiones del mundo a los cielos de los principales países. Estas imágenes luego se fusionan en una y esta nueva imagen siendo el único dios de todas las religiones. Esta nueva deidad luego comenzaría a instruir a los pueblos del mundo. Paso número 3. El control de la población del mundo. Aquí el nuevo orden mundial usaría dispositivos de comunicación telefónica que enviarían ondas de información a cada mente individual, convenciéndoles de que Dios les está hablando directamente. Paso número 4. Invasión alienígena. Se usarían varias tecnologías para engañar a las personas y hacerles creer que se está produciendo una invasión alienígena, lo que facilitaría a los poderes tomar el control de una población atormentada por el miedo. Este puede ser un poco descabellado, pero deténgase y piense cada uno de estos pasos. ¿No los hemos visto en los últimos años? Puede que no sean exactamente iguales a lo que se presentó en 1994, pero el mundo no es el mismo, por lo que los planes tendrían que modificarse para adaptarse al clima social actual. Echemos un vistazo al paso 1. No solo hemos visto muchos desastres naturales, sino que también tenemos a la madre de todos ellos en el calentamiento global y el cambio climático. El padre es lo que se avecina y lo que llega. Esta amenaza se ha utilizado para implementar tantos cambios e invocar cantidades masivas de cambios legislativos. Aquellos que hablan en contra de la ciencia son despreciados y silenciados, mientras que aquellos que van junto con los programas son recompensados con miles de millones de dólares en becas de investigación. Los impuestos al carbono crean otra forma de ingresos para los gobiernos del mundo y las nuevas leyes que regulan todo, desde agua de lluvia hasta el automóvil que conduces, manteniéndose en su lugar. Pero pasemos al paso número 5. Sabemos que la tecnología está disponible y que se puede proyectar una imagen holográfica, pero creo que es solo el medio para un fin. El objetivo aquí es desacreditar la religión. No solo una religión, sino todas las religiones. Una vez más, vemos que eso sucede en todo el mundo. Terrorismo religioso alejando a las personas de las religiones. Aquellos que no se apartarán de su fe, pelearán y serán asesinados, dejando a aquellos sin fe. Incluso en países que no se ven afectados por el conflicto, vemos que los movimientos por la justicia social y el aumento de la cultura de las computadoras destruyen los valores e ideas tradicionales de las personas. Esto entonces crea una sociedad que es de una mente más débil. Esto prepara a la población para el siguiente paso.